Coso, coso, canto para que no lo améguro Yo va a dar un horizonte, no va a dar una verdad Por adicu la moncuraduría, no lo impió que ni la Química, no se veía, solo vizón con alas A los juzgados se acoge, tú caerá en la parada A que no ni, que la ni, no me pase ni no ya ni Amor, canto, a la risa, te están en los traguen a mí Amor, canto, a la risa, te están en los traguen a mí Amor, canto, a la risa, te están en los traguen a mí Amor, canto, a la risa, te están en los traguen a mí Amor, canto, a la risa, te están en los traguens Amor, canto, a la risa, solo vizón con ala ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!